Escucho la letra de esta hermosa alabanza Que el dúo Esperanza Viva Tema original para nuestro Dios Y dice Muchos han dejado el Evangelio Muchos han dejado el Dios de amor Piensan que al andar sin Jesucristo Su vida va a ser mucho mejor El Señor te ama, te ama Él no quiere que te abierta Te ama Sí, Señor Oh, mi hermano, si tú has caído El Señor te dice ven a mí Él siempre te ama y te recibe Y ya no dudes más y ven a Él Y dice El Señor te ama, te ama Sí, Señor Él no quiere que te pierda Te ama Tú sabes, el Señor nos está amando Él nos está esperando siempre Cuando se adoramos al Señor Ah, adelante Que el Señor siempre Él estará Que el Señor siempre Él irá Adelante de ti Adelante de ti Cuánto nos creen y les ya Ah, adelante Que el Señor siempre irá contigo Que el Señor siempre irá contigo Donde quiera que tú Donde quiera que tú vayas Oiga Oiga Descuéntate Y se valiente No te das ni desmayes ¿Por qué? No te das ni desmayes ¿Por qué? Que Jehová tu Dios irá siempre contigo Cuando lo creen iglesia Oh, te adoramos Jesús Y en su nombre Mi vida es tuya Oh, mi Señor Mi vida es tuya Recíbelo Mi vida es tuya Oh, mi Señor Mi vida es tuya Recíbelo Cuando adoramos a Cristo y la iglesia Y a su nombre Oh, te adoramos Jesús Porque nuestra vida te pertenece a ti, mi Rey Sabes que aún es formado de la garganta Pero es lindo cantar al Rey Cuando sientes que tu cuerpo se desvanece Pero es lindo cantar al Rey en ese momento Porque cuando Dios empieza a hacer su obra Empieza a glorificar y dice Mi vida es tuya Oh, mi Señor Mi vida es tuya Recíbelo Dígalo Mi vida es tuya Oh, mi Señor Mi vida es tuya Recíbelo Haz lo que tú quieras con nuestras vidas, Señor Algo hermoso se está paseando esta mañana En su presencia Aleluya Vamos No te detengas Alaba al Rey Alaba al Rey Alábalo 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 Oh, mi Señor Aquí estamos Que si mi vida es tuya Decíbelo Mi vida es tuya Oh, mi Señor Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece, Jesús Decíbelo Gracias te damos Oh, mire que lindo la iglesia como adora Dice que estaban todos unánimes Todos unidos Y de repente La gloria de Dios se manifestó Y empezaron a hablar nueva lengua Miren que bonito Y así estamos esta mañana El Señor quiere derramar De su presencia De su gloria Oh, santo Vamos, vamos Vamos, vamos Que se oiga ese estruendo Que se oiga esa voz Que el diablo oiga Que aquí está la presencia de Dios El enemigo no tiene autoridad Sobre esta casa El diablo no tiene el poder El de esta autoridad De esta casa Ya tiene nombre Vamos, vamos No vas a hacer ese clamor No vas a hacer ese clamor Adora, adora, adora Adora, adora, adora Adora un momento más Adora un momento más Santo, aleluya No podemos parar Adora, adora Que hasta su presencia Señor Oh, mi alma te alaba Rey Oiga que lindo Oiga que lindo Oiga que lindo Como se entrega la iglesia Oiga que lindo Como se entrega la iglesia Sabes que lamentable Algunos solo están Despectadores Algunos solo están Mirando lo que está pasando Eso da tristeza Iglesia Pero tú adoras El que ha venido agradecido Ese adora Adora, adora, adora Adora, adora Adora, adora, adora Adora, adora Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Y dice Prepara tu pueblo Ya viene tu red Prepara tu pueblo Ya viene tu red El bien en las nubes Construye un poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Vamos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará El Jesucristo es el Señor y también es mi salvador Envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí El fuego está cayendo aquí Juego, fuego queremos más Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad Poderoso Dios, y eso significa, y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria, y eso significa En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria Y tú recibes liberación, tú recibes poder de Dios Tú recibes liberación Tú recibes poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios ¡Vamos! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder de Dios! Poder de Dios Tú recibes liberación Tú recibes poder de Dios Tú recibes liberación ¡Aleluya! Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ayer subimos de fiesta y hoy estamos a miel Ayer subimos de fiesta y hoy estamos a miel Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Desallenando mi hermana, desallenando mi hermana Desallenando mi hermana, desallenando mi hermana Tocan el salario, tocame, tocame, tocame con poder De día con luna, de nube, de noche con luna, de fuego De día con luna, de nube, de noche con luna, de fuego De la cabeza a los pies Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Aquí está Aquí está el poder de Dios Siente el fuego Del Espíritu Santo Siente el fuego Del Espíritu Santo Siente el fuego Del Espíritu Santo Siente el fuego Alfié el Espíritu Santo Porque donde está el Espíritu de Dios Haya libertad, aleluya Oh, 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 y dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, dónde está el Espíritu de Dios, a mí siempre hay libertad, hay libertad, hay libertad, Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Y en esa hora la gloria es para Dios, es para Él, es para Él. Y en esa hora la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, es para Él, es para Él, es para Él. Y en esa hora la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Fuego divino, fuego de Dios, fuego es lo que siento en mi corazón. Fuego divino, aleluya. En mi corazón, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Pero hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Y que la noche para este día, el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche para este día, el Espíritu de Dios se mueva. Que el Espíritu de Dios se mueva. Que el Espíritu de Dios se mueva. yo tengo Cristo de poder se levanto se levanto se levanto se levanto De la tumba se levantó Fuego divino Fuego de Dios Solo me siento en mi corazón Fuego divino Fuego de Dios Solo me siento en mi corazón Oiga, porque la dulce presencia De Dios está en este lugar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón La dulce presencia de Dios Está en este lugar El espíritu mando Sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios Está en este lugar El espíritu santo Sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Deja que mi boca te cambie Deja que mi espíritu se acabe Hasta que tu me levantes Levántame, levántame Levántame, levántame Con tu poder 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 No con mi padre, mi padre me dejaré Con todos besos Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Aleluya Me recogerá Me recogerá Y me recogerá Me recogerá Siga alabando a Dios Aquí está su presencia Siga glorificando Aleluya Su nombre Y ese es el pueblo De Dios Se le alaba con poder Ese es el pueblo de Dios Se le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que me llena 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 Así, 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 así se alabrió Batillando las manos todas, batillando las manos todas Batillando las manos todas, así se alabrió Batillando las manos todas, batillando las manos todas Batillando las manos todas, así se alabrió Esa forma que se oiga fuerte, esa forma que se oiga fuerte Esa forma que se oiga fuerte, esa forma que se oiga fuerte Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Siente el fuego del Espíritu Santo Siente el fuego del Espíritu Santo Soló, soló, soló sordá Solo dale la libertad Vamos, alábale, alábale Alábale, fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Aleluya Oh, aquí está el fuego de Dios, no pares Aquí está la presencia de Dios Vamos a decirle a Dios, alábale, alábale, alábale Aleluya Tú recibes el poder de Dios Tú recibes la bendición Tú recibes el poder de Dios Tú recibes el poder de Dios Vamos, alábale, alábale Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Y dale la gloria 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 Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, alábale Tú recibes el poder de Dios Tú recibes el poder de Dios Tú recibes el poder de Dios Sentía que bajaba El Espíritu Santo Sentía que bajaba El Espíritu Santo Y esto significa Que estamos en victoria Vamos a la vale Y esto significa Que estamos en victoria Y estamos en victoria Y estamos en victoria Y estamos en victoria Los de Santa Ana Tienen que saber Alaba, se alaba el rey Los de Santa Ana Tienen que saber Que aquí se alaba, se alaba el rey Y alábele mi hermano Y alábele mi hermano Y alábele mi hermano Y alábele mi hermano Alábele mi hermano Alábele mi hermano Alábele, alábele Alábele mi hermano Quiero a tu show Quiero a tu show Quiero a tu show Quiero a tu show Si era tu soco, si era tu soco, si era tu soco, ya no va aquí o va Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria Y los ídolos tienen poder, los ídolos tienen poder Los ídolos tienen poder, no, no, no Los ídolos tienen poder, los ídolos tienen poder Los cielos no tienen poder No, 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 no tienen poder Porque liasen no pueden hablar Y ojos tienen no pueden ver Cabezas, liasen no pueden pensar Y manos, liasen no las pueden palmar Pies tienen no pueden caminar ¿Y quién tiene poder? ¿Y quién tiene poder? ¿Y quién tiene poder? ¿Y quién tiene poder? Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos hasta tarde Y dale la gloria Y dale la gloria Dale la gloria Dale la gloria Dale la gloria Alábele, alábele Espíritu Santo, lléndame Lléndame, lléndame Espíritu Santo, lléndame Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Alábele, alábele El que ha metido en cuerpo Se va a ir sano Esta mañana, aleluya Dale la gloria, dale la gloria Dale la gloria Porque el diablo tiene que retroceder Cuando la iglesia del Señor Alábele, alábele, alábele Alábele, alábele, alábele Alábele, alábele, alábele Recibe, recibe la sanidad Recibe, recibe la sanidad Recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe Tú recibe liberación Tú recibe liberación Si me da libertad tú te gozarás Si me da libertad tú te llenarás Si me da libertad tú te gozarás Si me da libertad tú te llenarás Huevo que te llenarás Huevo que te llenarás Huevo que te llenarás Huevo que te llenarás Que te llenarás Que te llenarás Que te llenarás Alábele, alábele, alábele Porque estamos a victoria Aleluya Aleluya Porque estamos a victoria en esta mañana Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Vamos a entregar este hermoso tiempo hermoso Y vamos a decir así Aleluya Y a su nombre El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en Él Mi batalla es peleará El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en Él Si yo espero en Él Mi batalla es peleará El Señor la victoria ha dado ya Gracias a Jesús Gracias a Jesús por tu presencia El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Quiere destruir mi vida espiritual Él quiere que yo vuelva atrás Pero un día yo te dije Que jamás volvería a este mundo de pecado Por eso hoy te pido que tú vengas a mí Y me lleves con tu sol, tu espíritu Gracias te amo Dios